Mientras que el pequeño loto dio a parar en los vegetales de un ganso llamado Pink, quien salía a recoger sus rábanos, pero no habían rábanos, solo había un hambriento panda bebé, sin ninguna nota y nadie que viniera a buscarlo. Así que el señor Pink tomó una decisión que le cambiaría la vida, adoptar al bebé panda y criarlo como su propio hijo, nombrando así al pequeño sobreviviente como Po. ¡Gracias!